Estamos, se viene Fuchiles, centro de Fuchiles, Fernández, Nico, Nico, veo, veo, Nico López, gol, 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 de Nacional, de Nico López, lo tuvo primero Fernández, Nico López, veo, 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 gol, Nacional 1, Palmeiras 0 Los costados Como dos puñales Nacional lo abre a Palmeiras Le hace tajos por afuera Y le llega y lo lastima No pudo Sebastián Fernández Hubo un cierre En extremo Ahí, ahí Papelito no puede rematar Y después Tico López se saca de encima la marca De Vítor Hugo Se saca de encima también el achique del arquero Y en la línea Lucas no puede nada Gol de Nico López Gol de Nacional Nacional gana bien en San Pablo 1 a 0 en un partido No hubo falta, estoy de acuerdo con el árbitro Este es Porras Y atención, que va habilitado para definirlo Barcia, veo, veo Barcia, goooooool Goooooool Gol de Nacional De Barcia De Leandro Barcia Señoras y señores Nacional 2 Veo gol Palmeiras 0 Gran pase pinchado Para que no se vaya larga Después quiero ver la jugada Ver la posición de Barcia Que resuelve Con mucha serenidad Ante el achique De Fernando Pras Nacional gana 2 a 0 En el estadio De Palmeiras Una victoria Fantástica Del cuadro tricolor Gana bien además Está, a ver Está respaldado por el juego Otra vez Jean Está Cristaldo en el área El toque por bajo Va para Robinho Cristaldo Cristaldo Gabriel Jesús Goooooool Goooooool De Palmeiras Llegó el descuento De Gabriel Jesús Gran maniobra colectiva Gabriel Jesús descuenta Sobre el cierre Del primer tiempo Ahora Ahora Palmeiras 1 Nacional 2 Gabriel Jesús Ha sido lo mejor De Palmeiras Aquí engancha Lo saca de asunto A Conde Y después resuelve Una resolución Bastante parecida A la de Nico López En el primer gol De Nacional 1-2 Está el partido Gabriel Jesús Había sido el mejor De Palmeiras Con Puchil en la cancha Imaginate ahora Un resultado Más estrecho Un resultado Más complejo Para Nacional Que tiene 10 jugadores En el enloquecido Fetejo De los hinchas Del Berdán Que pena Que pena lo de Puchil El Nacional estaba Para hacer un desastre Pero ahora la cosa Está más pareja Que pena lo de Puchil en la cancha Que pena lo de Puchil en la cancha Que pena lo de Puchil en la cancha